Siempre he dicho que un filtro de partículas, lo primero que debo yo conocer de un motor es la potencia que genera ese motor y el estado en que está ese motor. Perdón. Y algo muy fundamental que es la cuestión de los mantenimientos. Resulta que nuestra cultura latinoamericana, el mantenimiento es, por decirlo así, más o menos, no es estrictamente quirúrgico ni estrictamente cumplido como debe exigir una maquinaria o como lo recomienda el fabricante. Porque es que hoy hemos oído a través de todas las presentaciones de que los filtros a veces son los responsables. No, como decía el señor Frank, todos los filtros, si están certificados por VERST o CARP, producen las mismas eficacias en la descontaminación del hollín. Pero, si el mantenimiento del motor, lo que es el mantenimiento de la bomba de inyección, de los inyectores, de los filtros de aire, de saber en qué carga operacional trabaja el motor la mayoría del tiempo, si no tenemos esos datos y si esos no están correlacionados con el filtro, vamos a tener problemas. O sea, exige un compromiso del equipo de mantenimiento para cuando se monten esos filtros. Entonces, fuera de eso, hay que darle como una capacitación a ese equipo de personas que están encargadas del mantenimiento con respecto a esas frecuencias y a esa exactitud con que se deben hacer los mantenimientos. Alguien comentaba aquí de Lucas, creo que Rodrigo, un inyector tapado, un inyector goteando, un inyector, una bomba mal calibrada que no está entregando realmente el combustible que debe entregarle al motor, es causal, inmediata, de generación de hollín. ¿Y quién es el pagano? El pagano, el que recibe toda la carga desigual del motor, pues es el filtro. Y el filtro es el que tiene que empezar a procesar y mirar cómo se deshace del exceso de hollín para el que no está programado. Por eso se recomienda, en cierto sentido, de que se cumplan ciertos niveles de opacidad para que el filtro trabaje en óptimas condiciones y eso no se debe echar por la borta. Eso de un lado. Por el otro lado también es posible de que en algunos casos alguien preguntaba cómo se monitorea, todo eso es electrónicamente, hay una unidad procesadora de información, pero en algún caso yo hice una experimentación y cogí, comparé los datos que me estaba dando el data logger de presión y temperatura y simplemente hice una medición externa paralela para comprobar si realmente lo que estaba dando el aparato coincidía con los valores medidos directamente. Exactamente. Esa es una buena forma de comprobar porque a veces también la electrónica no es infalible. La electrónica también puede tener sus defectos y sus errores de medición. Y eso se puede crear para interpretaciones mal dadas de ciertos valores que es la temperatura y la contrapresión. Bueno. Tejag es una compañía en Suiza, en el cantón de Schaffhausen. Está activa desde 1991 y fue fundada por el señor Franken. Y las primeras áreas de negocio fueron licencias y patentes. Como ustedes pueden ver, desde 1998 tratamiento de gases de escape. Como todos los fabricantes de filtros, hay regeneración por filtros activa y regeneración por filtros pasiva. Para eso se desprenden diferentes modalidades. Se habla de un sustrato. ¿Qué es regeneración? Yo creo que aquí se ha hablado mucho de regeneración y simplemente la regeneración es ese hollín acumulado dentro del filtro tiene que deshacerse de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una poscombustión. Ya sea adicionándole calor externo, en el caso del activo, o esa poscombustión, la produce internamente el filtro por ciertos productos químicos que tiene dentro de sus canales. Bueno. La oficina principal está en Suiza, en Diesenhofen. Allí se hace fabricación, investigación y desarrollo. Y tenemos dos sucursales en Alemania, en Moers y en Kiel. Y algunas representaciones en Europa y una en Sudamérica. El mercado, pues, motores estacionarios de buses, vehículos para agricultura, vehículos para construcción, transporte de materiales, trucks, vehículos ferroviarios, barcos y yates. Los servicios principales, pues, como hablaba el señor Lavín, no solo es instalar el filtro, sino también entregar un paquete completo de garantía al cliente que tenga la certeza de que siempre va a estar apoyado por el instalador del filtro. O sea, monitoreo de los datos, monitoreo de los filtros, verificación de funcionamiento, verificación con el equipo de mantenimiento conjuntamente de que se está trabajando entre los parámetros normales para evitar después los famosos conflictos que se generan en esos contratos. Que no, que es que usted es el filtro, es el que tiene el causante del daño. Y el fabricante, lógicamente, que no es el motor. Entonces, para evitar ese tipo de contratiempos, lo más claro que se debe efectuar en un contrato de mantenimiento es especificar las tareas de parte y parte para que se comprueben regularmente y haya, como les digo, una capacitación y unos modelos de referencia de trabajo entre ambas partes. No se puede dejar el trabajo solamente sobre los hombros del fabricante de filtros o instalador de filtros. La gran responsabilidad de mantenimiento es, yo diría, más de un 90% que la del fabricante de filtros. Entonces, TEHAC, el centro o el núcleo del servicio, está alrededor del tratamiento de gases de escape. Tenemos investigación y desarrollo, reparación, limpieza. Pues, otra cosa que se mencionaba acá. Cuando se quita el silenciador, queda un espacio. Pero resulta que el volumen o la potencia del motor me va a dar un determinado tamaño de filtro. Entonces, yo tengo que mirar y acomodar en ese espacio disponible cómo voy a colocar mi filtro sin que altere, sin que haya reflejo de calor en otros componentes del motor. Entonces, eso es parte del trabajo inicialmente. Como les dije, eso es como ir al sastre. Simplemente mirar qué condiciones hay y qué soporte le voy a colocar yo al filtro para que no en operación se me vaya a caer o vaya a tener algún contratiempo. Entonces, todos esos detallitos son detalles de ingeniería, pero son detalles que a la hora de la verdad son perjudiciales o beneficiosos. El material o sustrato del que se hablaban, algunas personas aquí se habla de materiales metálicos y materiales en cordierita o carburo de silicio. La cordierita es una alumina, es un tipo de aluminio, de un óxido de aluminio. Y estos panales, ustedes si los habrán visto alguna vez, parecen un panel cerámico de abejas. No parece hecho por una mano humana, parece más bien hecho por la naturaleza y es por la siguiente condición, porque son unos canales muy finos y muy delgados. Se pueden hacer en cordierita o en carburo de silicio. Entonces, ahí vemos a gran escala lo que es un canal. Por aquí entran los gases, por estos canales. Estos canales que ustedes ven aquí son unos canales que tienen un milímetro de sección y el espesor entre canal y canal es de medio milímetro. Y sobre esos canales, en un proceso físico de deposición de alto vacío, se depositan unos metales preciosos. Esos metales preciosos son los que se encargan de hacer la reacción para hacer la regeneración. Es un proceso químico interno. Entonces, por eso de ahí es que estos filtros sean tan caros. Porque esos metales preciosos no se consiguen a la vuelta de la esquina sino son más caros que la onza Troy de oro en el mercado internacional. Entonces, de ahí, incluso en los países, hay unos países donde se cogen estos filtros que ya después salen de operación, se muelen y se retiran nuevamente estos metales preciosos. Entonces, en realidad, eso es lo que pasa alrededor de que sea un poco caro la producción del filtro. Entonces, como todos los fabricantes, tenemos regeneración pasiva y regeneración activa con diferentes posibilidades. Puede ser controlada por una resistencia o por una dosificación externa. En fin, hay muchos principios o combinación de esa regeneración. Aquí tenemos la regeneración activa que no difiere de las que ya han presentado. Simplemente, cuando hay vehículos que tienen una temperatura de gases de escape muy baja, se necesita un quemador auxiliar, o sea, una post-combustión para hacer el proceso. O si el combustible de diésel es muy alto en azufre, también se necesita eso. También tenemos el caso de la regeneración activa por electrorresistencia. Bueno, los sustratos, canales de flujo con recubrimiento, en general, casi todos los filtros son hechos más o menos en las mismas condiciones. Ese sustrato no lo hace cada fabricante de filtros, solo hace una sola firma internacional que entrega ese recubrimiento cerámico. Ese panel, simplemente el fabricante compra ese panel cerámico y hace el resto de la tarea. Le pone sus recubrimientos de metales preciosos, como él quiera, para diferenciarse Puritech de HJCS y sucesión. Los ejemplos de plantas de emergencia que se han montado en Suiza, están en los hospitales. Lo más importante es la potencia del motor y el tiempo de respuesta. Lo que se ha hecho, pues, lo que se hace en el layout para poder definir exactamente cuántos filtros son los que se van a necesitar, con dónde deben estar, qué tipo de aislamiento térmico deben tener y todo eso. ¿Qué más les muestro yo? Otro en el cantón de San Galen, se han montado casi nueve filtros montados en una batería, como ustedes pueden ver ahí. Porque el volumen que piden esa planta motora, pues es alto, y con un solo filtro no es suficiente. Bancos de prueba también. Ustedes saben que en Suiza, Suiza es el primer país cuya legislación le exige a todo que tenga motor diésel, tiene que llevar instalado un filtro de partículas, independientemente de para qué es. Entonces, independientemente de que sea una máquina de construcción, de que sea un bus urbano, de que sea una planta de emergencia, lo que sea, que lleva un motor diésel, motor diésel es motor que produce contaminación. Y sobre todo, con lo que se habló al principio, estas partículas de hollín entran al tracto digestivo y al tracto respiratorio, y se ha comprobado en autóxias en Europa que se encuentran partículas de hollín en el cerebro después de que han entrado, sobre todo las nanopartículas, las de 2.5. En el aeropuerto de Zurich también está instalado en una planta de emergencia, en una Cummins de 1.850 kilovatios. En la planta nuclear en Bersnau, en Argao, la planta nuclear tiene una consideración muy especial. Por lo general, ellas tienen 5 sistemas de refrigeración. Por si cae uno, entra el segundo en operación, entra el tercero, cuarto o quinto. En este caso, para esos casos, tiene que estar accionado por unas plantas de emergencia también de motor diésel. También son 5 generadores que están acoplados al sistema de refrigeración y bombeo para evitar un sobrecalentamiento de la planta nuclear. Y eso también está equipado con los filtros de partículas. Esas por resistencia. Y así se pueden mostrar innumerables ejemplos. Como todos los casos, existe un controlador, un procesador de datos. Ese procesador de datos simplemente me está diciendo, está promediando, si yo lo puedo poner cada 5 segundos, cada 10 segundos. Me lee, por ejemplo, 10 datos en un segundo. Él me promedia y me saca uno. Y así me puede sacar cada 2 segundos, cada 3 segundos. Y ahí viene, entonces después viene las famosas gráficas que veíamos, que ahorita la vemos, donde la contrapresión se grafica y la temperatura de operación. También es muy importante el señalizador que va en la parte donde esté trabajando el operario para que le dé una idea si el filtro está funcionando bien. Él muestra con alarmas luminosas y con alarmas sonoras si el filtro está trabajando bien. Si hay alguna falla, empieza a pitar o empieza a titilar en rojo. Entonces, el operario inmediatamente, cuando ya la falla es crítica, ya no titila, sino que se vuelve rojo permanente. Entonces, tiene que ir lo más rápidamente a taller. Aquí ustedes pueden ver la presión, donde se mide la temperatura, la contrapresión, las señales de la alarma, los displays, cómo están, y la señal de prendido o apagado. Aquí vemos la gráfica de la contrapresión y la temperatura. Yo la puedo bajar periódicamente y eso es lo que debe hacer la persona o la empresa que le monte los filtros a un plan de maquinaria o a una red de maquinaria. Tiene que estar monitoreando constantemente esto. Esto me está diciendo si el filtro está trabajando bien y no está poniendo en peligro el motor. Pero, a su vez, yo también estoy mirando qué mantenimiento está haciendo bien su tarea. Ah, sí, ustedes están cumpliendo con el aceite, con el cambio de filtro, con la revisión de las presiones de inyección, con que los inyectores estén bien, trabajando bien, que la calibración de la bomba esté dentro de su punto. Eso es todo. Trate de ser lo más corto y lo más en aras del cansancio, ya que no solo yo los tengo, sino que ya hemos oído casi todo lo mismo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación y tenemos buenas noticias. Los invitamos a...